No sientas pena de los muertos, sino de los vivos y, sobre todo, de aquellos que viven sin amor. ¿Todo esto es real? ¿O solo está pasando en mi cabeza? Claro que está pasando en tu cabeza, Harry. ¿Pero por qué iba a significar eso que no es real? La tristeza es dura, pero antes que dura, psicológica. Se me acaba la cordura, me voy a degollar con el bolilla. Siempre fue mi tortura, cuatro paredes sólidas, apreciar la altura, sintiéndome en minúsculos, escapa de mi lógica. Claro que sonrío, pero no por gusto, sino por mamá. Aros de circo que me encadenan, se llaman libertad. Caminando no hay camino, se hace camino al andar. Pero dime, Antonio, ¿cómo hacerlo con las rodillas de gastar? A veces dejo de escuchar al piano pa' oler la sangre. Que emana de cada nota, noto como con la rima se abre. Mi carne supurando la derrota, derrota, lucha infiable. Peleando a puños desnudos contra un diente de sable. El amor es bello, pero la sensación más agradable es cuando se deja de sentir y subes de nuevo. Aquel puente viejo por el que hace tiempo saltaste y aprobaste de su veneno. Por eso ya no das miedo. Prefiero hacerle el amor a la soledad, amar solo. Cantar hasta llorar, que llorar hasta volverme loco. Suicidarme en cada verso, versionando mi todo. Que lo escuches y sientas los moratones de mis codos. Muchas noches en vela, el folio, mi velatorio. Yo ya no sé quién era, pero conservo un oratorio. Oraba de rodillas a un dión, el que ya no creo. Para cuando asienta las tías del ataúd, saludarle de nuevo. Y es que el humano es débil, frágil, sensible y cobarde. A ti que no te mientan, el valiente no va a ninguna parte. Y yo como vómito que soy, ¿de qué voy a hacer alarde? Si solo soy un conjunto de átomos que forman un desastre. Mis cenizas acabarán en el aire cuando estalle esta bomba. La vergüenza del planeta en el que vivo, escribo en coma. Pa' que lo leas en braille, ya me lo dijo mi amigo Jaime. En este mundo sobra gente y faltan personas. Hay más guerreros tristes que alegres por enamorarse. A pesar de ello sigo amando, aunque el daño me esté destrozando. Y haciendo que pierda las tardes pensando en que sería mejor con ellas. Pero no vamos a engañarnos ya, que si yo me importo menos. La realidad es que sería mejor dejar su mundo sin mí. Y que navegue en ese mar de corcho sin remo. Que se hunda posteriori y me pida lo que nunca le pedí. Que yo ya no sé ni por qué sigo siendo honesto. A sabiendas de que por eso buitres comerán mis restos. Así que hazme un favor y deja de llamarme rapero. Dime lo que soy y soy alimento de carroñero. Fui un insecto en un helecho donde eras herbicida. Ahora que la recuerdo olvido la palabra rebobina. Pero se aprende algo bueno detrás de cada rima. Sufre como un cerdo pa' vivir como una golondrina. Yeah, otra vez vienen las voces a joder. Yeah, otra vez vienen las voces. Yeah, otra vez vienen las voces a joder. Que otra vez tienen las voces Que otra vez tienen las voces a joder Que otra vez tienen las voces Que otra vez tienen las voces a joder ¡Suscríbete al canal!